Música Atentos por favor, silencio todos ¿Está en tres? A todos en una tercera Dámela La patota es la historia de Paulina Una abogada joven que abandona su carrera judicial en Buenos Aires Y vuelve a su provincia natal en Misiones En donde vive su padre Que es un juez de la provincia de Misiones Porque quiere participar de un programa social En un barrio periférico de posadas En el interior de Misiones En una zona muy marginal Y al poco tiempo de estar trabajando ahí Recibe el ataque de una patota Y bueno, a partir de ahí Ella tiene que replantearse Cómo seguir adelante Y cómo sobrevivir a esa situación Me convocó un productor Que se llamaba Axel Kuchabaski En un momento, hace ya un año y pico Casi dos años Me contó que estaba trabajando en la adaptación O que tenía ganas de trabajar en una adaptación De la patota de Daniel Tiner Que es una película del año 61 Yo en ese momento no había visto la patota La patota original La vi una vez Y me pareció que efectivamente Había elementos y cuestiones Que se podían adaptar a esta época Y que se podía hacer una película contemporánea Fueron ocho semanas de rodaje En octubre y noviembre de 2014 Se filmaron de las ocho semanas Seis semanas fueron en misiones En distintas ciudades de misiones En Posadas, en Garupá En Apóstoles, en San José y en Iguazú Y dos semanas fueron en Buenos Aires De los interiores, digamos Por una cuestión práctica Por suerte, en octubre Que es cuando arrancamos el rodaje Todavía la temperatura era aceptable Y de hecho, se planificó así por eso El director de fotografía El jefe de locaciones Bueno, había mucho equipo técnico Que era de misiones Y nos habían dicho Que en los meses de verano Si iba a ser muy difícil filmar Y muy agotador Y ya no nos convenía filmar Y además por una cuestión de luz Nos dijo el fotógrafo Que es misionero Y conoce bien la luz de misiones Que como la película tenía muchos exteriores Nos convenía filmar En los meses de primavera todavía Porque la luz no era tan vertical Cuando quieran, eh Catorce, dos, tercera No, el teleguito como siempre Marque El personaje de Paulina Que es el que en la versión original Hizo Mirtha Legrand Ya en la escritura Estaba pensado para Dolores Fonsi Que como reunía las características Del personaje, digamos Como cierta, no sé cómo decirlo Mucha fuerza Mucha potencia en la mirada Haciendo una actriz Que trabaja con muy pocos elementos Y a la vez cierta zona de oscuridad Bueno, era como nuestra candidata Número uno De hecho, es la única actriz Que leyó el guión Y a la única a la que se lo ofrecimos Ya en una primera lectura Fue impecable lo que hizo Y bueno, quedó inmediatamente seleccionada Para el personaje Me parece que esta idea de remake Tiene como esconde, digamos Una especie de poner en perspectiva Como cierta historia del cine argentino Como que los espectadores No siempre la tienen en cuenta Me parece que está bueno Como que a partir de esta versión Alguien se interese por el cine de Tiner O se interese por el cine de Sofici O por el cine de El Carril Digo, un montón de directores Del periodo clásico argentino Que hoy ya no muchos recuerdan O solo recuerda a la gente Que está muy interesada En el cine argentino Y en la historia del cine argentino Yo estoy muy contento con la película Estoy muy contento con muchas cosas Con cómo funciona la historia Con la calidad de las actuaciones Y con la tensión Y los debates que esconde la película Y lo que se genera a partir De la visión de la película En eso es... Me gusta mucho lo que pasa Digo, es como una película muy... Que te interpela Que te saca de tu lugar de comodidad Y que te lleva a pensar En direcciones distintas Digamos, es una película Que te hace reaccionar Que eso me gusta Que suceda con el cine Que además de sus cualidades Cinematográficas Pueda disparar en otras direcciones Que exceden al cine Uno, tres, dos, tres, dos, tres Digo, cuatro, tres, tres... Que ech Swe-U webpage